¡Es que empiece rock and roll! Corazones rotos y los rojos de atar ¿Dónde quepo yo en esta función? Será solución seguirla hasta el fin ¿Qué me importa a mí? Si quieren o no Si yo dejalo, les puedo decir Me podré estudiar y sin más Ser un balcón del alma No te vas a tener sin perder La cabeza muy alta Si no enciendes la luz, nada podrás ver Y sentirte como un náufrago en el edad Aunque griten salud, nadie entiende bien ¿Por qué están bailando y tampoco? Oye, ¿dónde quepo yo en esta función? Será solución seguirla hasta el fin ¿Qué me importa a mí? Si quieres o no Si yo dejalo ¡En vivo, vamos! Me podré estudiar Y sin más Ser un balcón del alma No te vas a tener sin perder La cabeza muy alta ¡Ea! 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 Me podré desnudar Y sin más Ser un balcón del alma Lograré Mantener Sin perder La cabeza muy alta ¡Ea! ¡Ea! Si no enciendes la luz Nada podrás ver Y sentirte como un náufrago en el edad En esta función Será solución Seguirla hasta el fin ¿Qué me importa a mí? Si quieres o no Si yo dejalo Te suelo decir ¡Ea! 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 La cabeza muy alta ¡Ea! 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 Esta canción es para... Para Dios y se la quiero...